Ando pecando de nuevo, tengo el poder y complejo de narco Escultor del tiempo, dios y diablo, ni gano ni pierdo Yo parto el tablero en el mármol No toquen mi calma, cierro la palma y les mando a la cárcel Eterna, gigantes dragones me dicen Bendito diablo, anda cobrando karma Tembo la puerta, nadí con la marca Caronte Te mando otra tres pa' la barca Sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte Cargo la diga, el arranco, la horca Somos un montón de sueños rotos, momentos buenos y malos Ten cuidado que viene el coco, loco, no vengas de capo Yo lo copo ni los toco, invoco luz y fertilizan Más de calmo, ya me conozco el tuco Wow, el perfil low, siempre al acecho del crow No entiendo de la ex, need follows Pero te parto en cualquier show 33 flows pa' cada tema, otros con un flow Hacen tainas, y a quien le gusta inventar Hasta que les llega la cuenta Nubes de lana, el más de calca En como copos en la Antártida O serio, tras la niebla, ra la verdad De Nagarta, por todas las escamas De ansas, desde la caída de Ken Vivo en la raíz más profunda del Tíbet, welcome to Sambala Original, bandoleros Villanos del sistema, héroes del guero Vida criminal, sangre de fuego Con alma, mente y corazón en reanimación de nuevo Cada día más sabio, cada año más joven, men Que te afirma el contrato eterno Como un moza, libeto, menos bueno, mejor siempre bebe Que el amor me duele, hoy desde el ayer Usaron mi coraco, el Satisfyer Nací con la maldiciosa Viri Mírame los ojos en la cima Suena y soledad y frío Sin refugio Cuidado que la locura se contagia Mi amor, te cuido como un ángel Te lo hago como un demonio Wow, el hombre del flow Profit, te olvida el pasado El futuro está aquí Ey, ahora los tengo, Loki Baby, yo siempre ando clean Terzán de la jungla, calma de Caimán Cerraron la puerta, la llave abocan Ya no hay puerta en el mundo Que aguante el poder de la voz Este fucking titán Original, bandoleros Villanos del sistema, héroes del guero Vida criminal, sangre de fuego Con alma, mente y corazón En reanimación de nuevo Original, bandoleros Original, bandoleros Original, bandoleros O suben o se apartan Ya no hay marcha atrás ni fe, no Original, bandoleros Villanos del sistema, héroes del guero Vida criminal, sangre de fuego Con alma, mente y corazón En reanimación de nuevo Original, bandoleros Original, bandoleros Original, bandoleros O suben o se apartan Ya no hay marcha atrás ni fe, no Profesional de ser cerco Siempre que quiero algo lo tengo No hay problema Compro los cuercos No hay radar que capta este barco Yo, aparta de mí esa basura Ya me cansé de la sura Ahora subo, ya no hay gravedad Pa' parar la patada Al portar del titán Ahora la voz esmerca No hay olor en cazar al demonio herido Renazco del asco Acabiva el frío Apoyé los de abajo, es cierto Cuando me hizo falta Solo vi desierto De siempre militan los grandes Manás de la fuente infinita Por toda esta alma eterna Que arde, guardián del edente Y también me cuidan el lío Si se ven ¡Gracias! 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 Gracias.